A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, como en el divisor tengo un número 9738, en el dividendo he de coger o cortar un número igual o mayor. El 8731 es menor. Así pues, cortamos 5 cifras. Ahora vamos a tapar las 3 cifras de la derecha del divisor, de tal manera que siempre quede como referencia la cifra que está pegada a este ángulo recto, en este caso el 9, ¿de acuerdo? Y las 3 cifras de la derecha del dividendo, del número que hemos cortado. O sea, tapamos el 312 y el 738. Tapamos y tapamos. Y decimos, la tabla del 9 cuyo resultado se acerque a 87 y no se pase, va a ser a 9, ¿de acuerdo? Ahora comenzamos a multiplicar dicho número que nos ha cuadrado por las unidades. 9 por 8 es 72. Hasta 72, 0. Me llevaría 7. 9 por 3, 27. Más 7, 35. Hasta 41, 6. Me llevo 4. 9 por 7, 63. Más 4, 67. Hasta 73, 6. Me llevaría 7. 9 por 9, 81. Más 7, 88. Y aquí tengo 87. O sea, el sustraendo es mayor que el dividendo. Y eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A 9 no coge. Borramos el 9 y escribimos un 8, un número menor. Y si no cogiese a 8, a 7. ¿De acuerdo? Pero a 8 sí va a coger. Ahora, 8 por 8, 64. Hasta 72, 8. Me llevaría 7. 8 por 3, 24. Más 7, 31. Hasta 31, 0. Me llevo 3. 8 por 7, 56. Y 3, 59. Hasta 63, 4. Me llevaría 6. 8 por 9, 72. Más 6, 70. Y 8. Hasta 87, 9. 9. Seguidamente bajamos la cifra siguiente, el 0, que la colocamos a la derecha de la diferencia, del 9, 408. Aquí. Y ahora, el mismo proceso. Tapamos 3 cifras y tapamos 3 cifras del último resultado. Y ahora decimos la tabla del 9, que se aproxime a 94. 9 por 9. Es el número que más se acerca. Ahora, 9 por 8, 72. Hasta 80, 8. Me llevaría 8. 9 por 3, 27. Más 8, 35. Hasta 38, 3. Me llevaría 3. 9 por 7, 63. Más 3, 66. Hasta 60, hasta 70, 4. Me llevaría 7. 9 por 9, 81. Más 7, 80. Y 8. Hasta 94, 6. Y hemos concluido. El resultado de esta división ha sido 89 y de resto nos ha dado 6.438.